Yo creo que el vivir acá en esta zona, pues en el Valle del Cauca y el haber nacido en Cali de una u otra manera lo hace a uno ser muy cercano a todo este tipo de ecosistemas. Empezar a hacer procesos de educación en edades tempranas nos permite que hayan unos procesos de sensibilización mayor con ellos y que cuando lleguen a la adolescencia y cuando lleguen a su etapa adulta tengan un conocimiento que es lo que necesitamos en este momento. Con respecto a los humedales, la mayoría de la comunidad no los reconoce como tal y no saben el ecosistema que tenemos y la importancia que tienen a nivel ecológico. Pienso que la clave de todo está básicamente en que los niños empiecen a reconocer estos espacios precisamente como ese sustento o ese material que necesitamos a futuro. Mi nombre es María Isabel Rivas, yo soy bióloga de formación, soy docente en la Facultad de Ciencias Naturales en la Universidad de Icesi.